Y todos tienen un escándalo que armar, por los amantes que se vienen a encontrar, y por las copas en la jaula de las locas, en la cash. Y es así queridos amigos, como hemos llegado al punto inevitable de nuestro espectáculo, a nuestro gran final, en donde todas las piezas que jugaban por separado se vuelven a agotar, la cash of all presenta con orgullo su gran final. Ah, pero esta noche con una sorpresa, el debut de nuevas estrellas del futuro, brillantes, talentosas, pero sobre todo, lo antes nunca visto en nuestro escenario. Madame de Messier, disfruten de nuestro gran final. Maestro, si buple. Aplausos. 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 Y a los que no ven, que ahorita voy a compartir y voy a pedir que pasen a este escenario. Pero sobre todo, gracias a ustedes, público. Disculpen mi emoción, pero esta obra no hubiera sido posible durante 18 meses de temporada si no hubiéramos tenido la generosidad del público que nos acompañó en cada segundo. Esto es para ustedes. Gracias. El domingo que vi la atención, por última vez, sabía que esto podía pasar. ¿Y saben qué? Qué rico. No hay nada más rico que saber que estamos vivos, que saber que algo que empezó con una idea, con una ilusión, con muchas ganas, con mucho empeño, con mucho trabajo detrás, logró su objetivo. Y no solo eso, trascendió. Y no trascendió porque llegamos a 18 meses. Trascendió porque llegamos a los corazones de toda la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es difícil decir adiós, por supuesto. Y lo entendí esta semana porque es difícil decirle adiós a una gran familia como son ellos. Grandes personas, grandes artistas. Es difícil decirle adiós a una inmueble que nos ha abierto las puertas, que nos ha tratado increíble, pero sobre todo que ha sido una casa excepcional para un proyecto como este. Es difícil porque no nos vamos a ver cada semana como nos veíamos. Todas estas personas maravillosas que están en las primeras filas son las personas que nos acompañaron en 106 ocasiones y en más, en muchas, muchas, muchas veces más, que fueron generosos, que nos hicieron ser parte de su familia. Acá se hizo una familia y hoy nos duele decir adiós por eso. Pero esta familia trascendió más allá de las butacas, más allá del lobby. Gracias a todos ustedes, de verdad, que representan al público que vino a esta temporada. Quiero pedirle, por favor, a toda la compañía de la jaula de las locas que nos pueda acompañar en este escenario que pase, porque quiero compartir esta noche con todos ustedes. Augusto, que también estuvo con nosotros. Todos los técnicos, vestuario, pelucas, Mónica Galarza, mi brazo derecho, izquierdo. Todos vengan a este escenario, por favor, Patty. Todos los que estén aquí. Michael no está con nosotros, pero todos los que puedan estar, vengan. Omar, nuestra asistente de dirección. Norberto. Sabía que iba a pasar algo así. Quiero también, antes de que terminemos, ustedes no los vieron más que al representante de todos ellos, porque están aquí abajo. En ninguna función, hubo ninguna secuencia. En ninguna función, estuvo el maestro tocando solo, haciendo como que había una orquesta. Siempre estuvo la orquesta aquí, siempre estuvo al servicio de ustedes. Un aplauso a esta maravillosa orquesta, por favor. Somos 70 personas haciendo la jaula de las locas, y hoy cumplir 500 funciones y 18 meses, solo puedo decir que es un regalo del teatro. No es una norma. Ojalá fuera algo que sucediera siempre, en la actualidad. Todos los proyectos, todo el teatro, se merecería tener siempre teatros llenos. A veces escucho a compañeros que dicen que no hay teatros. No, sí los hay. Y lo que hay que salir a decirle a la gente es que no hay público. Y no lo estoy diciendo por lo que acabamos de vivir, que es algo excepcional, que es algo que no sucede todos los días. Hay que salir a enamorar a ese público, hay que conquistar nuevos públicos. Porque ¿saben qué sí hay? Hay mucho talento allá afuera. Hay muchas personas pidiendo una oportunidad. Y hay muchas personas que necesitan estar en un escenario para que toquen almas, para que toquen vidas, y para que desde este granito de arena, desde esta barrera, podamos aportar algo a nuestro país que tanto necesita. Así que ayúdenme a que la gente vaya al teatro, por favor. Lo necesitamos y nos lo merecemos. No vamos a leer la placa para que no se haga más noche. Todos los créditos están en el programa. Por favor, leanlo. Este proyecto sin cada una de estas piezas no hubiera sido posible. Le cedo el micrófono a la señora Susana Alexander. Muchas gracias. Yo te agradezco, Juanito. Le agradezco, porque yo nunca le he hablado de tú. Le agradezco, Juanito, que me hayan hecho el honor de invitarme esta noche. Yo sé lo importante que es esto para usted. Y más que lo importante, lo difícil. Porque ojalá, pues lo importante. Pero lo que usted ha hecho aquí es una locura. Para empezar, el Teatro Hidalgo, que cualquiera, nadie lo quería. Para que usted sepa, nadie lo quería. Ni regalado. No, pues no. Si es un congelador. No, digamos, ¿qué vamos a andar yendo? No, estaremos locos. Y este hombre, que está loco, gracias a Dios, dijo, no, yo sí. Ahí está, la lucha. Esto es lo extraordinario. Y felicitara a todo el grupo. Yo los vi hace que he sido con meses, muchos, el año pasado. Pues el año pasado. Y esto, ahí. Y están geniales. Siguen igual, miren mi esposo, miren mi esposo. Mi querido esposo. Es que el señor Suárez ha sido mi esposo. Verdad, ni modo. Miren nada más cómo me lo cambiaron, pero bueno. Así es el arte, ¿verdad? Felicitas a estas maravillosas, a las maravillosas bailarinas o bailarines, ¿verdad? Lo que sea, porque luego ya no sabe uno cuál es qué o quién es qué, ¿verdad? No importa. Me lo hacen maravilloso. Ahí estoy viendo a mi Tere. ¿Tere? Ahí está, esta mujer que... Ella es la que tiene a Mariván Martínez, sus cambios, corre detrás de él con toda esta dinámica de la obra. Ella es Tere, nuestra responsable de la historia. Un aplauso para ella, por favor. Mariván y el señor Goros, de verdad, qué gusto me da que estuviera usted aquí. Bueno, todo es fantástico. Este de veras es un mundo fantástico y gracias por haberme invitado a estar, ser parte de... Porque estando ahí, pues está uno padrísimo, sintiendo toda la magia y todo lo que hacen estas mujeres, estas hombres, mujeres, lo que sea. Meras. ¿Qué más da? Nadie le busca un... No, 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 no. Yo iré al camerino al rato a descubrir... Uy, es cool. Sí, verdad. Muchas gracias. Gracias por todo. El Teatro de México hoy se va a quedar muy triste porque ya no va a haber una jaula de las locas. Ya no va a estar... Va a estar... Ay, Dios mío, pues... Como que sí hacía falta. Esta, ¿verdad? Lo bueno es que las locas andan de cualquier manera. Pues fuera de la... Hacía falta la jaula. Y el Teatro de México era una jaula maravillosa. Gracias, Juan, por esto. Gracias. Bueno, yo, pues nada, no mucho más que agregar. Te lo he dicho muchas veces, Juan. Sabes lo que opino de tu trabajo, de tu persona. Yo con Juan y Guillermo tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Fue el musical de The Drowsy Chakron, La Fiorecilla Tomada. Me dieron, sin duda, el año más increíble de toda mi existencia, laboralmente hablando. Y en lo personal, ustedes saben por qué. Yo estaba recién parida de un bebé y lo hicimos, creo que bien. Y nada, estar de nuevo con esta compañía increíble. Con esta compañía a la cual, respeto, admiro, con muchos ya había tenido la fortuna y la gracia de trabajar. A María Iván se lo dije la otra vez que venimos, que casi perdemos a mi Jackie. Ahí, sí. Le dije lo cuanto lo admiro y lo que lo escuchamos todos los días en casa con sus maravillosos versos para niños. Mi hija Natalia es súper fan. A Tomás, que tenía mucho tiempo de no ver. Cantando increíble, guapísimo, como siempre. Un placer verte de nuevo. Y nada, estar en un escenario como este. Y como decía Juan, esto solamente se debe al público que vino y que no vino una sola vez, sino vinieron muchas, miles y cientos de veces. Y mientras esto siga sucediendo, la gente que matamos por hacer comedia musical, y me incluyo, vamos a seguir dando todo para seguir haciéndolo. Gracias. Gracias por invitarme, Juan. Admiro muchísimo y desde chiquitos a los niños Víjer Torres. Ahora los veo crecidos cada uno con su proyecto. Este proyecto es verdaderamente fantástico. Yo también soy una de las que he visto varias veces la obra. Me encanta. A toda la compañía, a las cachels, están maravillosos. El vestuario, las luces, la música, la orquesta. Todos están muy bien. Los felicito de corazón. Lástima que ya se va la jaula. Verdaderamente la vamos a sentir mucho. Pero bueno, seguirán otros proyectos y otras jaulas. Y otras locas y ustedes encabezando el desfile. Porque qué bárbaros. Echarse una obra como esta, como está la situación. Mira, mis respetos. A todos muchas felicidades, Mario Iván. Desde que te vi en la simpatía, la inteligencia, de la persona que más hemos querido. Bueno, tú la adoraste. A tu santa madre, cada vez que lo veo, lloro porque veo a Margarita Isabel y también me río porque qué bárbaro. Muchas gracias, Juan Iván. Gracias, Tomás. Gracias a toda la compañía. Gracias, Juan. Ojalá sigan muchos proyectos comunes. Felicidades a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Alguien dijo por ahí que lo bueno si es breve es doblemente. Bueno, gracias. No, rápidamente yo quiero agradecerte nuevamente la invitación. Y no solamente por ser compañero, sino por ser mi amigo. Yo los conocí a Virsia y a Juan haciendo efectivamente de Godspell. Y bueno, son gente que adoro, admiro y respeto. Me quedé hace un ratito pensando sobre qué es lo que nos toca hacer a nosotros. Y creo que como actores uno tiene la responsabilidad de generar emociones y eso fue lo que nos sucedió. Yo sinceramente estaba allá, estaba viendo a las ellos ellas y la jitomata que llevo adentro decía yo soy la pelirroja, yo soy la pelirroja. Súbete. No, calma, entonces no te toca. Pero la verdad es que me quedé con algo que me pudo mucho cuando dijiste que alguien dijo que su jardinero hubiera dirigido mejor esta obra. Sinceramente esa persona no tiene los pies en la tierra. Yo te doy un aplauso por favor para el trabajo fantástico que hemos visto aquí. De verdad, qué belleza el trabajo. Mira que me ha tocado trabajar con grandes directores y te lo puedo decir. De verdad, gracias una vez más. Y ojalá ustedes junto con nosotros sigamos haciendo que el teatro siga vivo. Maestro Soto, lo quiero. Un aplauso para él. Fíjense que, bueno, en primer lugar tengo que decir para cada uno de ustedes gracias y felicidades. Es emocionante estar aquí en familia de alguna manera. Es mi cuarta visita a la jaula de las locas. Y digo, en primer lugar es emocionante porque cuando supe con quiénes iba a tener el honor de develar esta placa, dije, pues todo va a quedar entre puro cuaderno de doble raya para empezar. Pero para seguir, 499 funciones después de haberla visto, después de año y medio en cartelera, me vuelve a conmover, pero no me sorprende encontrarlos con la misma energía. Porque con muchos de ustedes he coincidido más de una vez, como en el caso de don Moisés Suárez, más de una vez como en el caso del maestro Soto, más de una vez como en el caso de muchos técnicos, como en el caso de Pati Pelucas, que ya me la encontré, como en el caso de Tere, mi vestuarista de muchos años. Pero esto habla de amor, de compromiso. Esto habla de que tienen muy claro para qué han estado aquí reunidos. Y no me sorprende porque conozco a los creativos que tienen detrás, que tienen muy clara la misión de sargentos como Oscar en la cuestión vocal, como escenógrafo de Pepe Posada, como coreógrafo de Matías Borlero, que tenía muy claro de dónde para dónde iba este viaje. Y eso es de admirar. Es de admirar que en una obra como esta sé que dejan la vida. Tomás, sé que tenías muchas ganas de regresar al teatro musical desde hace muchos años. De veras que me da mucho gusto que haya sido con un proyecto como La Jaula de las Locas. Y especialmente en la recta final, el que me sorprende porque ya lo admiraba yo por su calidad histriónica de siempre, porque también ya habíamos coincidido en La Madriguera. Pero en la recta final supongo que debe haber estado lleno de funciones dedicadas desde el corazón, de funciones dedicadas in memoriam. Y no debería de sorprenderme porque sí sé de qué estás hecho, don Mario Iván Martínez, cómo te admiro. Eres otro planeta. Y las, but not least, Juan Torres, mi hermano, el sorondongo. Como bien dijo doña Susana, yo no sé si ya sopesaste después de año y medio en cartelera lo que hiciste. No sólo por haber armado este pastel de 15 pisos que es la Casho Fall. No sólo por haberte echado el tiro de otro musical con orquesta en vivo, con todos estos cambios de vestuario, de escenografía, con todas estas pelucas. Pediste el teatro que ningún productor quería. Lo estás dignificando. Estás haciendo nacer nuevamente el espacio que vio nacer los proyectos de los Big Shots de este país. Me refiero al maestro Retes, me refiero al maestro Solé, me refiero al maestro Sabido, me refiero al maestro José Luis Ibáñez. Juan Torres, le transfundiste como 15 bolsas de plaquetas al Teatro Hidalgo. Y por eso, aplaudo tu perseverancia, admiro tu conocidad y te quiero mucho, pinche loco. Que Dios te bendiga. Pues ahora sí, no te me vayas a caer, vamos a develar la placa. Antes de que se vayan, empezamos la gira el viernes en Durango, el viernes 2, el sábado 3 en Torreón. Ayúdenos con un tuit, por favor. Y en nuestras redes sociales seguiremos anunciando las plazas. Así que, develamos esta placa y me ayudan a contar hasta 3, ¿ok? ¡Una, dos, tres! Muchas gracias. No vamos a leer esta placa. A todos los amigos que nos acompañaron esta noche, nos vemos en el lobby. Vamos a tomar aquí una foto de recuerdo con nuestros padrinos. Y gracias, gracias de corazón. Nos vemos muy pronto. Vayan al teatro, por favor. Hay que hacer mucho por el teatro. Buenas noches y gracias por esta jaula. Gracias. Gracias. Ese día feliz aparece de nuevo si suena la canción. Una vez, una vez, una vez. Buenas noches y gracias.